Dentro de los 17 municipios que tiene el estado, se identifican cinco con mayor número de población que ahí están en la lámina, Centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana y los cuatro primeros es donde coinciden con la mayor cantidad de delitos en el estado. En la incidencia delictiva se han tenido en la presente administración 35 agresiones a autoridades, una a fuerzas federales y 34 a fuerzas estatales, 786 homicidios dolosos, de los cuales 526 están vinculados a delincuencia organizada y ahí están los municipios en los cuales se presentan estos. Ahí se adiciona a los cuatro anteriores, donde tienen la mayor cantidad de población, Cunduacán, que es un municipio donde también se ve la presencia delincuencial. A continuación, el sistema penitenciario. El estado cuenta con un centro de reclusión federal y ocho estatales, donde la capacidad es importante, cinco mil 627 espacios y tiene actualmente una población de dos mil 239 personas privadas de la libertad con una cantidad de custodios que les permite atender eficientemente sus tareas en este sistema. En cuanto a fuerzas de seguridad presentes en el estado, operando en el estado, tenemos que Tabasco cuenta con tres coordinaciones.